Bueno, y mañana le vamos a tener un programa especial aquí de todo personal, así que hoy le vamos a adelantar el qué ver, qué oír y qué leer esta semana. Qué ver, mire usted, el actor Kevin Spacey resultó inocente de las acusaciones que le hicieron varios hombres, nueve eran, por supuesto, acoso sexual en Gran Bretaña. Y había sido declarado no culpable en un juicio similar en los Estados Unidos. La verdad es que más allá de estas controversias se trata de un extraordinario actor que había sido literalmente cancelado por estas acusaciones en el cine, el teatro, en la televisión, antes de siquiera ser juzgado. Acusaciones por las que algunos de los implicados pedían hasta 40 millones de dólares de indemnización. Finalmente ha sido declarado inocente o no culpable, como usted lo prefiera poner, y esperemos, esperemos que pueda recuperar su carrera. Mientras tanto tiene algunos personajes fantásticos. Uno de los mejores es el que hace en American Beauty, la belleza americana se llamó en México, y por supuesto el de House Oscar, donde hace de presidente un político que llega presidente de los Estados Unidos. A ver, a ver si así Kevin Spacey puede trascender la política de la cancelación. Que oír a un cantante que falleció a los, estaba a punto de cumplir los 96 años el fin de semana pasado, y que ha sido uno de los intérpretes de jazz, un croner, como le dicen en Estados Unidos, más importante de la historia. Tony Bennett, que se mantuvo vigente hasta hace apenas un par de años, grabando, haciendo giras, trabajando constantemente. Finalmente lo venció el Alzheimer, pero dice su familia que incluso en sus últimos días se sentaba al piano, y que lo último que tocó fue su primer gran éxito. Un tema que se llama Because of You. Hay muchos discos muy buenos de Tony Bennett, pero hay tres especialmente interesantes de sus últimos años que lo reposicionaron. Los que hace con duetos, uno con Diana Kroll, Love is Heart to Style, y los dos que hizo con Lady Gaga, Chick to Chick y Love for Sale. Es, fue un gran intérprete Tony Bennett. Hemos tenido una racha de fallecimiento, falleció esta semana, Shinedo Connor, ya le vamos a hablar la próxima semana de ella. ¿Qué leer? Un libro que, por lo menos yo ya compré, que pienso leer en estos días, de un autor peruano que a mí me gusta muchísimo. Se trata de Santiago Roncagliolo, que publica El año en que nació el demonio. Una novela en la que se cuenta cómo se desarrolla la Inquisición en Perú en 1625, después del nacimiento en un convento de un ser con dos cabezas, lengua bífida y ocho extremidades. El nacimiento coincide con la aparición en Lima de una mujer de nombre Rosa, quien, dice, es capaz de hablar con Dios y con el diablo. Y entonces comienza la persecución del diablo con la Inquisición en el Perú virreinal. Una novela basada en datos históricos que asegura con Roncagliolo un ritmo, como todos sus libros, un ritmo trepidante, pero además una lectura inteligente, Vivian.